La primera dama, Jill Biden, dio positivo al coronavirus, tiene síntomas leves y permanece hoy en su casa en Delaware. Así lo comunicó la Casa Blanca, agregando que el presidente fue examinado y dio negativo. Sin embargo, durante toda la semana le harán exámenes y se le va a estar monitoreando muy de cerca para ver si presenta algún otro síntoma. El fin de semana, tanto el presidente como su esposa viajaron juntos a Florida para ver la devastación dejada por el huracán Hidalia. El lunes, Día del Trabajo, el mandatario estuvo en Filadelfia, Pensilvania, haciendo campaña y promoviendo su agenda económica en contraposición con la gestión de su posible rival, Donald Trump. Los casos de COVID están aumentando nuevamente en Estados Unidos. Según los CDC, las hospitalizaciones por coronavirus se elevaron un 18,8% la semana pasada. Como promedio, diariamente unas 10,000 personas son hospitalizadas por COVID. De ellas, unos 1,300 ingresan a las unidades de cuidados intensivos. En Nevada, después de que pasaran días varados por las inundaciones y el lodo, miles de asistentes al festival Burning Man pudieron por fin participar en la celebración más llamativa del evento. Anoche, luego de que mejoraran las condiciones del tiempo, se efectuó la quema de la imponente efigie de madera en forma de hombre de 40 pies de altura. Cada año a este festival acuden casi 80,000 artistas, músicos y activistas que acampan y establecen una comunidad temporal en Black Rock en medio del desierto. El lunes en la tarde, los organizadores de Burning Man levantaron la prohibición de manejar a los conductores, aunque ya muchos habían emprendido el éxodo. Por otra parte, la persona fallecida durante este festival fue identificada como Leon Rees, de 32 años, y aún se desconoce la causa de su muerte. Damiá Bonmatí nos amplía. Una hilera interminable de caravanas y autos en la inmensidad del desierto. Seca rápido y pues, ahorita como digo, mucha gente estaba saliendo ya. Fue el día de evacuación para muchos de los más de 70,000 asistentes del festival Burning Man. Habían quedado varados durante el fin de semana debido a las lluvias que convirtieron este desierto en un lodazal. Los asistentes apenas lograban caminar, los carros se atascaban, las carpas se llenaron de agua. Es un festival que se celebra en un remoto desierto de Nevada, sin señal de celular, lejos de autopistas y de grandes ciudades. Baudelio trabaja en la compañía a cargo de los baños y vio muchos autos atorados. La fiesta se ensombreció el sábado más todavía al confirmar la muerte de uno de los asistentes en plena situación de lluvias. La causa todavía está investigándose, dijo la oficina del alguacil. Es un desastre que nunca habíamos visto antes, dijo David, que lleva siete años yendo al festival. La organizadora dijo que no hubo razones para entrar en pánico. Porque algunos convirtieron el lodo en una aventura donde bailar y disfrutar de un arco iris doble y de la comunidad que forma el festival. Así grabó su partida una de las asistentes. Nos vamos de aquí, decían. Otros se marchaban a pie, incluso con bolsas en los pies. Los organizadores dijeron que hemos prestado demasiada atención a la parte del mal tiempo. Y para que se hagan una idea hasta mañana, los que no fuimos, debemos saber que los boletos más baratos este año estaban en torno a los 600 dólares. Gracias, Damia. En Texas, hoy comienza el histórico juicio político contra el suspendido fiscal general estatal, Ken Paxton. En el Capitolio, los senadores votarán sobre 16 de los 20 artículos de la acusación por corrupción y abuso de poder. El juicio se llevará a cabo públicamente. Paxton, de 60 años, es el tercer funcionario en la historia de Texas que es sometido a juicio político. Él niega haber cometido delito alguno y promete luchar contra las acusaciones. La madre de Danelo Cavalcante, el peligroso recluso fugitivo de Pensilvania, se sumó a la intensa búsqueda desplegada por las autoridades. Desde Brasil, donde vive, la mujer grabó un mensaje en portugués que está siendo transmitido por la policía desde helicópteros y patrullas en el que se insta a entregarse. El cabalcante, de 34 años, escapó el jueves pasado de la prisión del condado Chester, cerca de Filadelfia. Hoy, el destacado lanzador mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, está libre bajo fianza. Ayer, fue procesado por las autoridades por un incidente de violencia doméstica, el segundo que enfrenta. Edgar Muñoz nos tiene los detalles. Fue detenido por delitos graves de violencia doméstica, el pitcher de los Dodgers, Julio Urias, de 27 años, quien salió de la cárcel al pagar una fianza. A fanáticos de los Dodgers, la noticia les cayó de sorpresa. Es un golpe muy duro, porque es muy buen pitcher y la verdad ayuda bastante al equipo. Apenas la semana pasada, Julio estuvo en medio de la comunidad hispana de Los Ángeles para apoyar una campaña para combatir el hambre infantil. A Julio Urias se le acusa de delitos graves de violencia doméstica y pagó 50 mil dólares para salir de la cárcel, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. No es la primera vez que Urias, originario de Culiacán, es arrestado. En 2019 lo detuvieron por empujar a una mujer en este centro comercial de Beverly Center. Ya tiene historial, yo creo que necesita una, ¿cómo se llama?, que le den terapia, yo creo, ¿verdad? Ya cuando una persona es agresiva tiene un problema, y ese problema si no lo trata, si no busca ayuda, entonces no va a poder. Un abogado de beisbolistas profesionales ajeno al caso asegura que estos nuevos cargos tienen severos efectos en su carrera, si es declarado culpable. Por tratarse de un agente libre afecta su rendimiento, la va a pasar mal, lo podrían suspender entre 80 a 300 partidos, asegura el abogado. Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que le reportaron los hechos y que Julio Urias ha sido separado del equipo y no viajará para su próximo encuentro, mientras los aficionados esperan que se aclaren las cosas, aunque presienten que ahora los cargos son más graves, con severas consecuencias. El equipo de los Dodgers ya se encuentra allá en Miami, donde van a sostener una racha de seis encuentros, y como se ha anunciado, Julio Urias no estará con el resto de sus compañeros. La franquicia dice que no hará más comentarios con respecto al comportamiento fuera del campo de Julio Urias. Recordemos que la temporada para él en el contrato termina el próximo año, lo que sí hay es fecha, fecha de audiencia en la corte es el próximo 27 de septiembre. Regreso con ustedes. Gracias, Edgar. El Día del Trabajo en Estados Unidos, muchas personas regresaron a casa tras un fin de semana feriado. Con millones de conductores en las carreteras se registraron aparatosos accidentes como el de Connecticut, donde un camión cisterna se prendió en llamas bloqueando durante horas una autopista interestatal. Mientras que en los suburbios de Georgia, cinco personas perdieron la vida cuando su auto cayó 50 pies en la I-85. Mientras tanto, para quienes vieron o viajaron por aire, autoridades de aviación dijeron que durante todo el fin de semana se registraron 250 mil vuelos nacionales e internacionales. Se espera que este martes sea otro día de récords de calor con temperaturas de hasta tres dígitos en varias zonas del país. La ola de calor azota el centro y norte del país con temperaturas de más de 100 grados por encima de 10 grados por encima de lo normal. Esto puso en alerta a unos 35 millones de personas e incluso hoy se suspendieron las clases en varios distritos escolares de Michigan, Ohio y Wisconsin. Vamos a California, donde un grupo de ladrones se llevó más de 8 mil dólares en efectivo y mercancía de una tienda de tabaco en Highland Park en Los Ángeles durante el fin de semana. Al parecer, eran cuatro los sospechosos que usaron una sierra para poder entrar al local. Una vez dentro y en apenas dos minutos, se saquearon la tienda y la oficina administrativa. La policía está pidiendo la cooperación de la comunidad para poder arrestarlos.